Tras el fuerte sismo de 7.5 grados en México, se ha reportado a través de los medios de comunicación y redes sociales que se ha derrumbado la barra de un edificio en la Ciudad de México. ¿Qué onda amigos youtuberos? Los saludo a Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. En esta ocasión desafortunadamente les voy a compartir una noticia que no es nada agradable de escuchar, ya que cuando les compartí la primera noticia acerca de lo que sucedió con el sismo en México, hasta ese momento no se habían reportado daños, sin embargo recientemente acaba de surgir la noticia que en la Ciudad de México, específicamente en la Colonia Roma, se derrumbó la barra de un edificio. Este edificio ya había tenido daños anteriormente en el sismo que se vivió en México en el año 2017. Inmediatamente los medios de comunicación fueron a reportar en el lugar lo que está sucediendo y sobre todo escuchar el testimonio de los vecinos, los cuales se encuentran sumamente espantados de esta situación. Tienen el temor a que ese edificio llegue a caerse. También se reporta que en el eje 3 sur hay algunas viviendas que han sufrido daños, crietas en las paredes, algunos pecances. Y después de esto, Protección Civil ya se encargó de reportar en redes sociales que se van a encargar de inspeccionar cada lugar que ha sufrido daños para que todos se encuentren de lo mejor. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Yo estaré aquí reportándoles todas las noticias que surjan minuto a minuto. Espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y sobre todo tomen las medidas indicadas por los profesionales. Mr. Tendencias se despide.